En este mini torneo para el equipo de la Hoja de Maple, 1 a 0 a Costa Rica y de esa forma mantienen vivas sus esperanzas de llegar al Mundial. Este es el tanto solitario, el minuto 68 de acción, acababa de ingresar el delantero Eddie Verduzco y se estrena en el partido de esta forma. En el centro del área, rematando en este estadio de la Commonwealth, en Edmonton, Canadá, el balón cruza la línea.